Andale Pipo, no te quedes, sube Eso, eso, así Pipo, así Cuando me vaya para Venecia Adiós Lucrecia Te escribiré, te escribiré Sin bombón Tira de la vela, tira de la vela De la vela estoy tirando Al son de la mandolina Adiós Catalina mía Noche de cabare Cuando regrese Yo de Venecia ¿Qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Sin bombón Abre la botella, abre la botella La botella estoy abriendo Al son de la mandolina ¿Qué tal Catalina mía? Noche de cabare Eso es Así Pipito, así Cuando me vaya para Venecia Adiós Lucrecia Te escribiré, te escribiré Sin bombón Tira de la vela, tira de la vela De la vela estoy tirando Al son de la mandolina Adiós Catalina mía Noche de cabare De cabare Santos Dumont Santos Dumont Inventó un globo Que pensaba dirigir con aire solo Sentado en su silla estaba Pa' tomar la dirección Y cuando más alto estaba Su papá le preguntó Hey Dumont Bajas o no No, no y no Baja Dumont Baja Dumont Ya que te espero La comisión que ha de llevar Que adelante quiera Que se vaya donde quiera Que no me pienso bajar Que me pienso dirigir Hacia el peñón de Gibraltar Yo me voy pa' Venecia Para bailar con Lucrecia Mira que yo no voy A la tequera Que yo me voy pa' Venecia Para bailar con Lucrecia Mira que yo no voy A la tequera Baja pronto amigo mío La comisión ya te espera Mira que yo no voy A la tequera Hey Dumont Bajas o no No, no y no Bueno Adiós Pipo